hoy vamos a grabar un vídeo especial jajajaja perdón me acordé de un chiste hoy vamos a grabar un vídeo muy bonito los efectos especiales les gustan sobre halloween sabes que estoy notando que que se te ven las pestañas super largas entonces yo creo que nadie va a ser aterrorizado y también o sea digamos miren ojo ojo o sea y después así miren las pestañas o sea eres lo menos aterrorizador del mundo les queremos mostrar cómo es esta celebración de halloween porque hoy salimos con mis sobrinas a recoger dulces y estuvimos aquí en la casa hicimos algunas actividades para que ellos no sintieran este halloween de pandemia tan extraño y tan ajeno entonces nada más queremos mostrarles lo que hicimos hoy para que ustedes puedan ver más o menos cómo se celebra un halloween aquí en estados unidos vamos al vídeo vamos al vídeo vamos al vídeo qué está pasando aquí mira mira hicieron oh es que yo me estaba bañando los decoraron las chiquillas Yeah, I made a bat. But I bring candy melts. Is this a spider? Yeah, I really feel like I made that one. I was like, what? Eso está muy bueno. ¿Y por aquí qué estamos haciendo? Rice Krispies. ¿Y quién te enseñó a hacer Rice Krispies? Mativero. Mativero, ¿verdad que sí? Estos son, sí, como una merienda que se hace. Estos son malvaviscos o marshmallows, como les quieran decir. Se derriten con mantequilla. En este caso le pusieron colorante para que sea festivo, ¿verdad? Y después le vamos a echar un cereal que es este de aquí. Por eso le dicen Rice Krispies. ¿Ves? Esto es lo que vamos a hacer. Cuando ustedes estaban chiquititas, a la que le gustaba más mi Rice Krispies era Ashley, ¿verdad? Sí, quizás. Ashley era la que le gustaba más. Oh, es tan fácil, me encanta eso. Yo también le puse Pam. Oh, wow. Sí. Oh, cracks. Es mucho. Someone better... ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¡Wow! ¡Ey! ¡Maravilloso! O Mickey Mouse. ¡Oh, oh! ¡No sabemos! ¡Ey! 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 ¡Se ve fabuloso! ¡Ey! ¡Ey! no, 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 eso estará bien sí, podemos ir a la casa sé que esto es embarrado y voy a regretarlo no, 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 eso estará bien dejémonos que vayan adelante sí oh, wow bastante frío, está como a 8 grados más o menos y la mascarilla es genial en estos momentos o sea, yo nunca he tenido mi nariz tan caliente verdad que sí, la naricita calientito cero coronavirus que le cuento, se humedece un poco la sí, sí se humedece, ¿verdad? sí oh, qué bueno espérame, espérame no, no a la verde no se humedece no se humedece hey, tu ves ¿no ves? mira, mira oh, mira oh, wow gracias si ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Usualmente este tipo de actividades así como esto de hacer trick-or-treating por los barrios pues es muy bonito porque uno ve a todos los niños disfrazados hay unos disfraces súper chistosos súper bien elaborados y también ayuda como para que los vecinos se conozcan ustedes saben que aquí todo el mundo trabaja un montón y que a veces entre vecinos si acaso medio se ven y se van como saludando más o menos pero esto ayuda mucho como a que se vaya conociendo y se vaya fortaleciendo la comunidad ¡Gracias! 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 Esta celebración hay que entenderla como se tiene que entender que es una tradición muy antigua europea que nada tiene que ver vamos a meternos en estos terrenos con satanismo y todas estas cosas que la gente le ha puesto a esta tradición esto tiene que ver mucho con tradiciones europeas de cuando terminaba el invierno perdón, el verano, el otoño y venía el invierno y querían espantar los espíritus del invierno eran religiones que creían en eso, ¿verdad? son muchas cosas que hay que ver más de la historia que no vamos a hablar ahorita pero si es importante, digamos, verlo en su dimensión ahorita como se ve esto pues los niños están disfrutando, la gente está compartiendo es algo bonito, es algo bonito incluso uno de los vecinos vos conoces a los vecinos de tu barrio por esto no hay que andar satanizando todo, de verdad o sea, porque si fuera así la navidad también tiene un origen pagano pero bueno ah bueno y entonces ustedes se preguntarán ok, pero entonces van casa por casa tocando todos los timbres de todas las casas y pues no uno lo que hace es que uno ve las casas que están decoradas de Halloween uno sabe que ahí vive gente que lo celebra, digamos y que tal vez van a tener dulces para los niños a veces también dejan como ciertas luces prendidas como para que uno sepa que están ahí por ejemplo, aquí atrás hay una casa donde no se ve como que haya nadie o todas las luces están apagadas entonces uno sabe que ahí no pierde el tiempo a veces hay gente afuera esperando a que lleguen los niños porque se emocionan ver todos los niños disfrazados y pues sí, es más o menos así que uno escoge como a qué casas ir y a qué casas no ir mi maldito oh no, ¿qué vieron? la decoración de la casa al frente la más terrorífica no, 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 ok, pausa, pausa, pausa ay mira eso, que buena esa familia ay, no, 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 ok pausa, pausa, pausa mira, mira oh, mi Dios vamos a dejar la casa allí, pero dejamos la sanitaria y algunas canciones gracias y también están dando las canciones oh, están dando las canciones? gracias, ¡hasta la pequeña pinapple! eres tan hermosa si, esta familia es lo mejor pensamos que eran minions, pero no son piñas son pineapples si, otro truco es ir a lugares donde usted vea que está saliendo gente como ellos ya nos dijeron donde hay más gente dando confites además nos dijeron a dónde queda la casa de ellos y que ellos dejaron hasta desinfectante y confites para los niños para las manos para las manos help me are you having fun? he tried to eat my candies alright, tell me, show me what type of candies he got I got chimps away cookies this is from Amy an eyeball I got a cat not from Amy what have you guys gotten? this is from Amy uh huh yeah, this is from Amy you're hunting me I got the Reese's pizza I got two Cheetos I got two Cheetos I got Starbucks kits I got one over you I got one over you I got Reese's pizza they scared of you, they didn't want to keep going Joe you like his costume you like his costume? did you take a candy? thank you say thank you you're welcome happy Halloween happy Halloween happy Halloween happy Halloween with a pinza with a pinza it's been interesting how people do to be able to give sweet without having contact with people here they put these little sticks and they put there be careful with the stick take it take it and take it here look, it says beware the stick yeah, beware beware you can take it off if you want oh yeah, they have like a bag beware they have a peak better remove them yeah get rid of the stick aww inside that house there is a child who is at the other side of the door and left the sweets in the stairs to the children aww look, all excited even the dog be careful be careful there is the child a what I 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 sola se acaba de despedir de alguien que les dio dulces y le dijo happy halloween thank you see you next year nos vemos el próximo año pero es para que vean que si sirve mucho para socializar hay gente que aquí tan solo se ve una vez al año y es esta fecha la fecha que todo mundo sea dulces oh wow oh hello thank you say thank you thank you you guys look awesome thank you bye happy halloween wow chicos creo que acabamos de encontrar la casa que se ganó el premio de mejor decoración de halloween del barrio aquí están los cazafantasmas hay cementerio miren las ventanas está buenísima abierto en la noche de halloween de 2.30 a 9 vengan después de que oscurezca si se atreven el premio de mejor decoración de la casa que se ha hecho ¿qué es? Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Sí. ¿Vas? Eso es genial. También se sabe en español. Te dice. ¿No hablas español? ¿Es un palabra para un tipo de truque o truque o truque o como persona? No. No. Emasquerado. 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 Emasquerado, si. Yeah, like masks. Right, someone wearing a mask. Yeah. That's the best I could come up with. Yeah. We were trying to make it proper, but when I looked it up online, they were like, no, that's actually more the translation for the act of trick-or-treating as opposed to like in person. Because you know what? In Miami, they go tricotri. Yeah. But it's like, you know, kind of like the Cuban-ish version. Other places you'll see like, dame caramel. Yeah, exacto. Yeah. And Spanish is dulce o truco. Dulce o truco. Uh-huh. I forgot too. Yes, dulce o truco. But it's okay. Good job. Yes. You appreciate it. Yes, gracias. And your house is amazing. Amazing. How long did it take you? A while. A while, right? Yeah. The grass itself, like this main, the main yard part is usually about two weeks because that's when I get permission because I rent. Oh. The people, the landlords live on the first floor. They maintain the grass. They let me do it about two weeks before. Oh. But I get to do like the bushes and everything at the beginning of the month. And then I have to see the window scenes. That's the level I live on. Uh-huh. And then I get to do that, like at the beginning of the month. So it's like spread out through the whole month. Oh my god. Well, thank you. Bye, you guys. That's lovely. Look at that. Oh, look at the dolls. That's the way they talk to you. Remember the one that they pull the string? Look at that. Look at that. We left this when we came out. And it seems like no one walked into the house. Oh. You know what you could do? Put it below this light. Right there. The light can't be put on it. Oh, that's true. Or if there's a little light that they put on it alone. Put it there. On the table there. Yes. Oh, that's sad. My sister, no one walked into my house. Because we arrived and we didn't leave it outside. We didn't leave it in the house. And nobody saw it. Maybe it's because we didn't leave a light on it. Or something like that. What about three leches? What? Three leches? Somebody will. Oh, man. It's cold. Oh, the food is... It's so... It's so cold. I didn't put the light on it. It's so cold. Oh, the food with... I'm eating three leches with red. I love it. Oh, okay. My God, I got hungry. What's happened here in the United States? In that cold period, is that you get a lot of hungry. It's like the body and it's like... How is it going to die? How is it going to die? And here I'm telling you the case. Do you see me? Do you see me? No, right? My leches are like this. Let me leave a moment. Originally, our plan was to do this, to collect sweets here in the house. But then we saw that there were many children in the street and we went outside. But, well... No importa. Now we're going to do it here, as we were going to do it from the beginning. Are you ready? Yeah! Don't push. Yeah. Okay. Hey! Yeah! Yeah! What's going on? I'm sorry. I'm sorry. Hi! Hi! Here's my star. Stop. todos mis amigos, solo han dejado la casa es malo ok, es malo, por favor no por favor no y, um, y nosotros solo teníamos permiso señorita estamos tratando de terminar un video y, uh, espero que ustedes disfruten este video si lo haces, like y, if you don't like also, um, at the end, they are here alright, ah, and, um do you want a cheeto? here we go and, um, please go ahead and subscribe to the channel and, yeah bye that's a great out if you don't subscribe, then it gets right a, um, a vampire will suck all your blood and then a zombie will come in and it will take your brain gracias por ver el video y feliz halloween! feliz halloween! have the cheetos? no la vemos la próxima semana eso! yeah! cambio a angélica duck lips wait, what? es el sugar si, esta muy azucarada esta niña ya tiene un bocán si, esta niña esta muy azucarada pero Aileen yeah! high five Aileen rock! yeah!